Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes, deportes, y finanzas, con un equipo de profesionales del periodismo. Padres de familia suspenden clases por las inundaciones de aguas negras en la primaria Francisco Villa de la Colonia El Anhelo en Reynosa. El Instituto de la Mujer Tamaulipeca registra cinco expedientes de hombres violentados. La Coordinación General de Protección Civil anuncia lluvias para las próximas 48 horas en Tamaulipas. Floyd Mayweather Jr. convivió con sus fans y firmó autógrafos en la gran apertura del club de River en Mission Tech. Buenas tardes, bienvenidos a Noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Horacero en Reynosa. Al micrófono les saludamos con el gusto de siempre mi compañero José Manuel Mesa y mi nombre es Paola Almaraz. En esta tarde le recordamos que usted puede escucharnos a través de más Music 90.9 de FM y por supuesto en la página de internet Horacero.com.mx. Nuestro teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias. Y cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos de este viernes 19 de junio, tenemos una temperatura de 32 grados centígrados, 89 grados Fahrenheit. Y así, así comenzamos con la información. Y de esta forma le reiteramos la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de este noticiero, ya que le tendremos información muy importante que ha estado aconteciendo en las últimas horas, no solamente en lo local, sino regional, nacional e internacional. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Gusto en saludarte y saludar a nuestros amigables radioescuchas, amables, amables radioescuchas, con mucha, mucha información. Fíjate que llevarán bombas para escuelas y drenar las inundaciones que se han presentado en diferentes planteles educativos. De esto les estaremos comentando. Por otro lado, habitantes de Nuevo Laredo se quejan por una calle destruida a un año de ser entregada. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol se juega esta tarde su pase a la siguiente ronda de la Copa América. Claro que sí, toda esta información y más se la tendremos a lo largo de esta hora, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Pero, ¿qué le parece si iniciamos con los detalles del pronóstico meteorológico para este día? El clima en Reynosa y la Región Buenas tardes. El clima para este viernes 19 de junio contempla cielo parcialmente nublado con probabilidad de tormentas dispersas en la región. En Reynosa, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados centígrados y como mínima marcará los 24 grados centígrados, con una posibilidad de un 20% de lluvia. La temperatura para el Valle del Sur de Texas indica que en McAllen se tendrá como máxima 93 grados Fahrenheit y como mínima 78 grados Fahrenheit, con un 20% en la posibilidad de lluvias. En Río Bravo y Progreso, el termómetro marcará para este viernes una temperatura máxima de 33 grados centígrados y como mínima de 25 grados centígrados, con un 20% en la posibilidad de chubascos. Para este fin de semana, la temperatura oscilará entre los 33 grados centígrados como máxima y 24 grados centígrados como mínima en Reynosa y la región. ¡Ahora sí, raza! Media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila. Y los picosos consejos de la Tierra y Medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Para empezar con noticias de la localidad, en la sesión de Cabildo que se llevó a cabo la tarde de ayer en el Palacio Municipal, se dio a conocer un acuerdo en donde el Ayuntamiento de Reynosa compartirá informes de diversas instituciones con el gobierno federal. Serán datos considerados de carácter público y estarán al alcance de cualquier ciudadano en el sitio del gobierno federal datos.gov.mx. José Elías Leal, presidente municipal, expresó que los informes que compartirán serán seleccionados. Asimismo, capacitarán a personal de diversas áreas para compartir la información en tiempo y en forma. Por otra parte, se dio a conocer el dictamen emitido por la Comisión de Asentamientos Humanos y de Obras Públicas referente a la corrección de medidas de superficie y la subdivisión de un predio propiedad de la empresa banca firme S.A. de C.B. y cabe destacar que en esta reunión se dio a conocer la reincorporación a sus funciones del excandidato panista que perdió la Diputación Federal por el segundo distrito Ismael García Cabeza de Vaca como décimo octavo regidor en el Ayuntamiento de Reynosa. Y bueno, sin lugar a dudas, estas medidas en cuestión de transparencia y rendición de cuentas serán de gran ayuda para que la población esté enterada de lo que se invierte el dinero, los recursos públicos de los 43 municipios que conforman la entidad tamahulipeca Paola, sobre todo si se considera que al ingresar a sus sitios de internet, la información que se presenta aún es un poco misa, un poco corta para lo que se necesita saber y se debe expresar ante la ciudadanía. Claro que sí, se requiere más transparencia y ojalá todos los ayuntamientos del país pues comiencen a trabajar en esto. Siguiendo con más noticias, la esperanza de tener una mejor salud, al ir a consulta médica se cortó de tajo ya que hubo un peatón de la tercera edad, murió en el Hospital del Seguro Social, esto a causa de una fractura expuesta de cráneo tras ser atropellado por un automovilista que se dio a la fuga, el cual fue apresado horas después por elementos de la Policía Federal. El accidente se registró minutos antes de las 12 horas ayer en el Boulevard Miguel Hidalgo, esquina Comprageris Balboa, a la altura del Hospital del Seguro Social, a unos 50 metros del puente peatonal. El presunto responsable del percance fue identificado como Leonel Santos, de 36 años de edad, vecino de la Colonia Las Fuentes y quien conducía a exceso de velocidad, su auto Malibu color blanco sin placas de circulación, en el Boulevard hacia el Poniente. La víctima fue identificada como Flavio Víctor Sánchez González, de 82 años de edad, y presuntamente se dirigió al Seguro Social. Una situación bastante lamentable y, pues bueno, es preocupante que se sigan presentando hechos de este tipo, ya que no tenemos la suficiente cultura vial o no acatamos las disposiciones, las reglas de tránsito y lamentablemente terminan en tragedias. Y en otro accidente, Paola, precisamente una persona de la tercera edad fue ingresada con graves fracturas a la Clínica Santa Ana de la Colonia Benito Juárez, tras ser embestido por un microbus cuando intentaba cruzar de un extremo a otro del Boulevard Morelos. El suceso se presentó aproximadamente a las 11.06 horas de ayer a la altura de un conocido centro comercial. Bajo la lluvia que se presentó la mañana, durante la mañana, don Ramiro Villegas Rodríguez, de 76 años de edad, con domicilio en la Colonia Lázaro Cárdenas, salió de su casa para caminar, ya que manifestó que estaba muy aburrido, pero jamás imaginó que a punto estaría de perder la vida. Este señor se golpeó contra otro camión de pasajeros conducido por Braulio Velásquez, quien detuvo su trayecto para levantar al lesionado, y solicitó el apoyo de los socorristas. Siguiendo con más noticias, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coepris en Reynosa, invita a los propietarios de negocios de alimentos o de salud a acudir a las instalaciones de esta dependencia, solicitar su permiso y certificado de salud. El titular de la Coepris, Armando Covarrubias Treviño, comentó que el año pasado se tramitaron permisos de consultorios, de dentistas, de rayos X y también de algunos restaurantes. Escuchemos lo que mencionó. Ahorita tenemos un promedio de mil trámites que se van a realizar. Queremos hacerlos en estos días, ya que la facilidad es de que se traslada a toda la oficina de Victoria, en lo que un trámite tarda 15 a 20 días hábiles, se va aquí a tardar tres días. Para este año, seguro el funcionario desea procesar mil trámites o más, igual que en el 2014, ya que a los interesados les resultará más benéfico entregar la documentación en la Coepris local en lugar de enviar la pepelería a esta ciudad de Victoria. Escuchemos lo que añadió. Se hace el trámite, se verifica el mismo día y el día 3 se estará entregando estas licencias sanitarias. ¿Qué es lo que nos da con costos? Lo mismo de siempre, son costos por medio de salarios mínimos, que son, este, para una licencia sanitaria de un médico sale alrededor de 400 pesos. Entonces son trámites que no son nada costosos, son trámites económicos. Aquí el beneficio es de que se van a entregar inmediatamente. Por otra parte, Cobar Rubias Treviño enfatizó que la población debe reportar cualquier situación que se presente que represente un riesgo de salud en las oficinas de la Coepris o al centro de salud más cercano. Pasando más información, el titular del Departamento de Ecología en Reynosa, Héctor Quirós, mencionó que dentro de los proyectos de la dependencia se trabajará para que cada una de las secretarías apoye en la protección del medio ambiente. Bajo el eslogan Juguemos Limpio, se intenta crear conciencia acerca de la importancia de depositar la basura en su lugar y de mantener las calles y avenidas limpias. Escuchemos lo que comentó. Sacar desde los secretarios, porque ellos son del mando en cada dependencia municipal. Y bueno, es un proyecto que ya lo tenemos hecho, ya se le presentó, se va a presentar en estos días al presidente municipal. el fin es que salga la gente del municipio en un solo día, pero que se haga una vez cada 15 días, con el fin de que hacer conciencia en cada plaza pública, en cada lugar de ese sector. señaló que con esto se buscará crear comités ambientales para que la gente se sume y vea a las autoridades municipales trabajando por un mismo objetivo, que es limpiar la ciudad. De esta forma, se logrará aseguró que se involucren más personas de cada sector, de cada colonia, y se vaya formando más comités de protección ambiental. Y bueno, por otra parte, ya se están dando a conocer las fechas de varias graduaciones y los comerciantes de la calle Peatonal Hidalgo ya están muy contentos porque comenzaron a incrementarse sus ventas hasta en un 30%. De acuerdo con Adán Cisneros, presidente de Locatarios, las familias han acudido a realizar sus compras para celebrar a quienes concluyen sus estudios de diferentes niveles educativos. Además, mencionó que son alrededor de cuatro meses cuando el consumo en esta zona es casi nulo, por lo que las celebraciones de todo tipo son muy esperadas por los comerciantes. Para esto, aseguró que también la temporada de regreso vacacional fortalece las ventas, en especial la ropa, los uniformes, zapatos, y todo el material escolar. De esta forma, el comerciante invitó a la población a gastar sus ingresos en Reynosa, ya sea en dólares o pesos, e insistió que se debe de apoyar el consumo en esta frontera. Y pasando a noticias, de la máxima casa de estudios, la red internacional de evaluadores concluyó el taller de preacreditación impartido al personal académico y funcionarios de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, dentro de los procesos para acreditar a nivel internacional la carrera de contador público en este plantel de la zona norte. El director de la facultad, Luis Hernán López Díaz, informó de la reciente visita de los pares académicos de la RIEP para capacitar al personal directivo y operativo de esta institución e iniciar con ello un proceso que permita en corto plazo estar acreditados con el reconocimiento de este organismo internacional. Y bueno, siguiendo ahora con otro tipo de información, en noticias de Matamoros, la tensión resurgió ayer en aquella ciudad fronteriza cuando un elemento de la marina se le cayó una granada en pleno centro de esta ciudad la cual estalló luego de que otro vehículo la proyectó con las llantas. Por fortuna no se presentaron personas lesionadas. Sin embargo, el miedo se apoderó de los matamorenses que se percantaron de este suceso pues días antes de las pasadas elecciones se dieron una serie de incidentes en este puerto fronterizo. El peligroso accidente se registró alrededor de las 12.30 horas en la calle 4 orientación de sur a norte en el cruce con independencia a unos 20 metros de la calle Guerrero en la zona centro y bueno, pues de esta forma afortunadamente las cosas no pasaron a mayores. Y obviamente, Paola, sabemos que las Fuerzas Armadas están realizando su trabajo de patrullaje por las diferentes colonias de los municipios fronterizos de Tamaulipas sin embargo, es también un riesgo el hecho de que bueno, pues al estar armado se presenten situaciones como la que también se registró en Reynosa cuando murió un oficial precisamente por una bala perdida de uno de sus compañeros de alguna manera son cuestiones laborales pero que pasan a la tragedia y ojalá que bueno, pues ya no se presenten este tipo de casos que las mismas autoridades bueno, pues extremen más sus controles de seguridad. Cambiando totalmente de información el Instituto de la Mujer Tamaulipeca registra cinco hombres cinco expedientes de hombres violentados aunque sea pues un poco difícil de creer los hombres también sufren de violencia intrafamiliar aquí le presentamos los detalles. En el centro regional del Instituto de la Mujer Tamaulipeca Franja Fronteriza se han atendido cinco casos de hombres violentados en lo que va del año así lo informó la coordinadora de la dependencia Gabriela Barrera Tamés Son muy pocos la verdad es que un hombre que llegue aquí es porque ya es muy fuerte no se les niega el apoyo nosotros aquí los atendemos también se les pasa el área con las psicólogas platican con ellas sí, sí tenemos hombres pero son muy pocos en el año hemos atendido algunos cinco hombres que han venido se han ahora sí que empoderado a decir yo tengo esta problemática y la situación que tenemos es que dice Instituto de la Mujer Tamaulipeca entonces ellos dicen para que nos acercamos al instituto si pues es para las mujeres las van a apoyar a ellas no es cierto somos imparciales somos neutrales la idea es evitar la violencia de género la funcionaria expresó que con la intención de evitar la violencia intrafamiliar se imparten pláticas y talleres prematrimoniales a las parejas que están a punto de casarse yo siempre les he dicho que una de las situaciones que nosotros más batallamos es que las mujeres no conocen cuáles son los tipos de violencia entonces la idea de dar las pláticas prematrimoniales es que ellos se conozcan que conozcan que es un matrimonio sustentable que ellas conozcan cuáles son los tipos de violencia y bueno también hay ellos hay hombres que han llegado aquí violentados entonces que conozcan cuáles son los tipos de violencia y definitivamente el evitar posibles divorcios Parrara también señaló que en el primer semestre de este año se ha brindado más de mil conferencias a parejas y añadió que el instituto emite una constancia ya que es un requisito obligatorio que solicitan las oficialías del registro civil para efectuar el matrimonio quienes las aceptan felices ellos están muy muy tranquilos llegan se sientan si está el bueno y cuánto tiempo es cuánto tiempo me voy a quedar y de qué trata cuánta cuántas cuántas pláticas son ya se les explica que es un pequeño taller que es un día nada más que al terminar se les va a entregar su constancia con las que sí tenemos problemas son con los matrimonios que ya son personas que ya viven juntas que viven en unión libre y por algún motivo desean o tienen la necesidad de darle certeza jurídica a esta unión entonces con ellas sí dicen es que yo ya tengo cuarenta años viviendo con él ¿para qué necesito esta plática? Con imágenes de Francisco Hernández Gea informó para la voz Paola Almaraz José Manuel una situación que llama la atención no porque la violencia sea privativa solamente de la mujer sino que se dan casos de una forma más continua pero también lo que menciona la licenciada Gabriela es que muchos hombres sufren de violencia ya sea física emocional incluso económica son dependientes de su pareja sin embargo algunas veces pues no acuden a este tipo de dependencias por ser el instituto de la mujer pero ya cuando tienen una una problemática que no pueden controlar o que incluso llegan a los golpes nos platicaba de unos casos bastante delicados de golpes de agresiones incluso con cuchillos con sartenes una situación bastante delicada pues bueno el hombre ya es esperado pues sí acude a algún lugar a solicitar el apoyo y bueno están abiertas las oficinas las puertas del instituto de la mujer Tamaulipeca para que cualquier hombre o mujer que esté pasando por una situación de ese tipo ahí les ofrecen atención psicológica y jurídica pues para tratar de resolver esto y para evitar que se llegue a casos extremos como el que se presentó y más adelante lo estaremos comentando de un periodista asesinado en el estado de Tabasco que las investigaciones podrían llevar a la expareja de este así que bueno pues ya lo estaremos comentando claro que sí pueden solicitar apoyo y como bien lo dices evitar una tragedia ya son las 2 de la tarde con 20 minutos es momento de ir a una pausa comercial al regreso le tendremos más noticias es detenida una banda de secuestradores en Tamaulipas además prohíben la bandera confederada en las placas de los vehículos de Texas volvemos regresamos regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera damos servicio a imprentas maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 colonia Rancho Grande en Reynosa Tamaulipas llámenos al 929-7585 nuestra dirección en internet es impresosderosa.com impresosderosa llévate una excelente impresión Flash la nueva revista con lo mejor de los espectáculos entrevistas reportajes conciertos estrenos de cine y mucho más Flash el universo del espectáculo al alcance de tus manos búscala dentro de hora cero en Tamaulipas Nuevo León y Valle de Texas Revista Flash a través de las licenciaturas y posgrados la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad además que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción De la vida se dicen muchas cosas que la vida es un reto que nacemos en esta tierra para ser gente de bien que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante cosas de todos los días sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos sentirnos fuertes a veces duran un instante a veces toda la vida momentos que nos hacen reír o llorar nos recuerdan quienes somos y hacia donde vamos momentos para creer para crecer momentos que nos dejan sin aliento dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza que detrás del horizonte siempre sale el sol ellos no hablan del futuro hablan del presente porque saben que el mañana se edifica hoy en este instante con la fuerza de nuestra gente de nuestra tierra donde día a día todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos a través de Más Music 90.9 2 de la tarde con 23 minutos le agradecemos que siga con nosotros en más noticias padres de familia suspendieron las clases por las inundaciones de aguas negras esto en la primaria Francisco Villa de la colonia El Anhelo en Reynosa una situación ya insoportable para los alumnos aquí le presentamos toda la información a causa de las recientes lluvias por la acumulación de basura en las calles la escuela Vicente Guerrero ubicada en la colonia El Anhelo ha suspendido clases a petición de los padres de familia esto con el fin de evitar enfermedades y accidentes en los estudiantes escuchemos lo que el director César Porfirio Carmona Elizondo comentó al respecto siempre que llueve como la escuela está enclavada en una región muy baja entonces llueve y toda el agua quiero yo decir que toda el agua de la ciudad viene y escurre aquí a la colonia El Anhelo que estamos muy próximo a la laguna entonces siempre tenemos el problema de que esa agua se filtra para los terrenos de la escuela entonces nos provoca inundación que en ocasiones dura dos o tres días El titular de la escuela primaria agregó que hasta el momento ha resuelto parte del problema con la ayuda de los padres de familia pero que este se ha ido intensificando cada vez más señaló que aunque han recibido apoyo por parte de la ACUMAPA quieren una solución definitiva para que el problema no se presente nuevamente Y pedimos el apoyo el de los padres de familia ya lo tenemos quisiéramos que las autoridades educativas autoridades municipales se unieran con los padres de familia para que los niños de la escuela general Vicente Guerrero tengan un lugar digno donde estudiar las autoridades municipales a las autoridades educativas a las dos para que nos brindan ese apoyo hasta ahorita hemos podido sacar adelante la escuela con los padres de familia pero creo que ya la situación nos está rebasando por eso mismo solicitamos el apoyo a las autoridades municipales cabe destacar que la presidenta de la asociación de padres de familia Patricia Rodríguez López en representación de estos exigió a las autoridades estatales y municipales la colaboración para solucionar dicho problema con imágenes de Aldo Romualdo informó para la voz Pedro Ortiz y precisamente Paola esta es una situación que se ha profundizado la de la cuestión de los drenajes en la ciudad y el como también algunas escuelas primarias están viviendo los problemas de las inundaciones ya precisamente algunas autoridades están abocando al tema y nuestro compañero Pedro Ortiz nos tiene más detalles muy buenas tardes hola que tal compañeros buenas tardes nos dimos a la tarea de buscar al titular del centro regional de desarrollo educativo en Reynosa respecto a la problemática que se está viviendo en la escuela Francisco Villa ubicada en la colonia El Anhelo del mencionado municipio y el biólogo Antonio Caballero Galván expresó que se están analizando la problemática para dar solución a este y varios problemas que se han ido presentando declaró que en pláticas que ha tenido con el alcalde del municipio José Lías Leal ha llegado al acuerdo de instalar bombas para drenar el agua esto no solamente en la escuela Francisco Villa sino en todas las primarias donde se encuentren con el mismo problema dijo que anteriormente los padres de familia no se habían presentado en la dependencia para expresar los problemas ya que de ser así habrían actuado con más rapidez y enfatizó la colaboración de los padres con las diferentes dependencias para mejorar los servicios en las escuelas por su parte por su parte el titular de la comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios Armando Trebriño Covarrubias declaró que el lunes visitará nuevamente el lugar con el fin de levantar un acta y pasar al reporte a la comisión nacional del agua para que desasolven un canal aledaño y prevenir problemas de inundación por mi parte es todo compañeros seguiremos informando Te agradecemos Pedro muy completa tu información Y bueno esperemos que las autoridades pronto atiendan esta situación que ya está afectando a los menores de edad y a los docentes de esta institución educativa y de otros que se encuentran aledañas en esta zona Siguiendo ahora con otros temas suman 27 difunciones por casos de VIH SIDA en esta frontera aquí le presentamos la información completa En lo que va del año en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en Reynosa se han registrado 27 difunciones a causa del síndrome de Inmunodeficiencia adquirida Así lo informó la responsable de la dependencia Juanita Díaz García En lo que va del año ya van 27 difunciones Claro que estas no nada más son únicamente de la Secretaría de Salud son de IMSS ISTE PEMEX y Secretaría de Salud En realidad son pacientes diagnosticados la mayoría son pacientes diagnosticados ya de varios años y los menos son pacientes que se acaban de diagnosticar se internan por alguna infección oportunista como neumonías tuberculosis otro tipo de infecciones y se agravan y fallecen pero son pocos Señaló que en lo que va del año se han detectado 90 casos nuevos de SIDA en esta ciudad fronteriza siendo principalmente afectados en su mayoría hombres entre los 19 y 45 años de edad Bueno ya ahorita de enero a la fecha ya llevamos 90 casos diagnosticados de los cuales 20 son mujeres y 70 son hombres ¿verdad? siguen la alza ¿verdad? los hombres tenemos ahorita alrededor de unos 5 resultados pendientes nada más ya se notificaron 84 ¿verdad? los demás los tenemos pendientes pero ya están por enviarse La coordinadora del programa en Reynosa convocó a la población con factores de riesgo a que asista al Capacit de forma confidencial y gratuita a solicitar atención médica Bueno una persona que ya inicia con síntomas ¿verdad? puede tener diarreas frecuentes infrecciones respiratorias frecuentes alteraciones en la piel ¿sí? es lo que se presenta más como un pérdida de peso y si se sabe que tiene factores de riesgo pues con mayor razón ¿verdad? es decir que es un hombre que tiene sexo con hombres y empieza con infecciones ¿verdad? una diarrea que es de difícil control ¿verdad? pérdida de peso pues es importante que se haga una prueba rápida Con imágenes de Francisco Hernández Gea informó para la voz Paola Almaraz Ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro compañero Daniel Rosas quien nos presenta información importante y es que después de un año de haber sido entregada una obra resulta que ya tiene fallas muy buenas tardes Daniel Buenas tardes Daniel Rosas de la redacción del periódico Mañana Bueno con los regiones de la colonia Videros allá en el sector centro se estaban quejando de que un mal olor estaba llegando hasta sus casas y lo atribuían a Laredo Texas ante eso personal de Sila hizo una investigación y detectó de que hay dos causas una es un desagüe que se hace a través del sistema fluvial de Nuevo Laredo y el otro es una una limpieza que estaban haciendo las autoridades de su planta tratadora esto hizo de que contra Saragona empresa que limpió los tanques pero con esta limpieza se tuvieron que remover unos conocidos como lodos que son que son los residuos que quedan luego del proceso de limpieza que se hace a esta planta dicen que ya se va a acabar que se hizo un asedimiento y que con esto esperan que ya quede restablecido y que se acaben por supuesto los malos olores que inundó por allá por la colonia las colonias del norte de Nuevo Laredo y del sur de Nuevo Laredo Texas y aquí en Nuevo Laredo pues les comento de que hay una controversia sobre el tema del paseo del centro histórico y es que es un paseo que fue muy polémico porque primero una administración anterior lo convirtió precisamente en una zona únicamente para peatones que está aquí a media cuadra del puente dijo que iba a ser un área turística luego llegó una nueva administración la administración pasada y dijo que no que se volvía a reabrir al público a los vehículos para que pudieran pasar pero eso tampoco un año nada más duró esta obra se deterioró todo el pavimento y no se sabe dónde fueron los millones de pesos que dijeron que le habían invertido para el supuesto humillacimiento de esta calle es una calle que está precisamente enfrente de la iglesia de Santo Niño que es la iglesia central emblemática de esta ciudad este es el reporte de la noche del periódico mañana muchas gracias te agradecemos Daniel Rosas por tu información siguiendo con las noticias de Tamaulipas el grupo de coordinación en la entidad informó que en dos acciones y como resultado de las labores de investigación elementos de la policía federal lograron el rescate de una víctima de secuestro y la captura de nueve integrantes de un grupo de electivo que operaba en la entidad los ahora detenidos se les identifica como probables responsables de numerosos plagios y extorsiones cometidas en Tamaulipas al momento de la detención fueron asegurados dos armas cortas y el dinero que recibieron como pago de rescate y equipo de comunicación los ahora detenidos así como lo asegurado quedaron a disposición de la subprocuraduría especializada de investigación de delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República para dar seguimiento a esta investigación y continuando y continuando con más de Tamaulipas la Coordinación General de Protección Civil dependiente de la Secretaría General de Gobierno informa que en las próximas 48 horas se mantendrán el potencial de lluvias fuertes tormentas eléctricas y granizo en algunas regiones del estado de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional los efectos de la depresión tropical Bill que se localiza sobre Texas provocarán este viernes 19 y sábado 20 precipitaciones de 50 a 70 milímetros mientras que para el domingo 21 el pronóstico será de 0.1 a 25 milímetros se reitera a la población tomar las medidas de prevención ante el probable incremento de escurrimientos de agua en las zonas altas ocasionando que ríos arroyos vados y canales aumenten su cauce por lo que es recomendable evitar cruzar afluentes concorriente para no ser arrastrados ahora es momento de comunicarnos a la redacción del periódico Horacero Nuevo León ahí se encuentra nuestro compañero Emanuel Suárez nos comenta que los docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León exigen la renuncia del director Mario Rojo esto por haber participado en actos de corrupción Buenas tardes les saludo desde la redacción de Horacero Nuevo León es la información más relevante hasta el momento luego de que el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la UNL Acuña renunciar a su cargo por haberse implicado en actos posibilitistas durante las pasadas campañas electorales ahora parte del plantel educativo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación exigieron a la máxima casa de estudios cesar al director del plantel Mario Rojo por haber incurrido en los mismos hechos a través de un escrito personal docente de la FSC quienes prefirieron omitir sus nombres indicaron que durante las pasadas campañas electorales el director Mario Rojo dispuso de alumnos y material de la institución a favor de la candidata del PRI a la gubernatura Ivón Álvarez García el texto fue presentado ante la Secretaría General de la UANL a la que se le enumeraron cinco actividades que realizó el director de la FSC desviando la función de la facultad y violando la autonomía de la universidad por lo que se le exigió sea removido de su cargo el director de la facultad no solo realizó actividades para apoyar a Álvarez García también a los candidatos periodistas de las alcaldías de Santa Catarina y García Héctor Morales y Carlos Barona respectivamente de igual manera con los informes también se amenazó a los expedientes de reprobar materias o retirar becas en caso de no apoyar los tricolores así como dar incentivos escolares a quienes sí los apoyaban en el texto se puede leer que además el director dispuso de maestros para dejar sus labores docentes y dedicarse a apoyar las campañas de los candidatos periodistas especialmente la aspirante de la gubernatura cabe remarcar que acorde al CEN del PRIM el director de la FCC Mario Rojo es militante activo del tricolor por lo que los maestros inconformes solicitaron al honorable consejo de la UNL removerlo de inmediato y designar a un asesor en caso de proceder ya serían dos directores quienes se retiraron de sus labores por apoyar actos proselitistas en campaña estando en la mira también los titulares de las facultades de FIME y físico-matemático así que los mantenemos al pendiente para seguirles informando al respecto mientras tanto compañeros hasta aquí mi reporte ya me despido desde la redacción de la serie de Nuevo León informó para la voz Emanuel Suárez Te agradecemos a Manuel tu información y vaya la información que se ha presentado después de que no ganaran los candidatos que estaban buscando diversos directivos de las universidades y ahora en el caso específico de la Universidad Autónoma de Nuevo León como mancha bueno pues esta institución este tipo de casos de directores apoyando a candidatos y bueno pues un hecho bastante lamentable Paola destapándose la cloaca y posiblemente que posibles funcionarios más vayan a aparecer en este caso continuando ahora con noticias de Texas el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves a favor del Estado al considerar que no violó la libertad de expresión consagrada en la Carta Magna cuando prohibió la bandera de la Confederación Estadounidense en su programa para personalizar las placas de los vehículos de particulares históricamente la Confederación agrupó 11 estados del sur que se separaron de Estados Unidos entre 1861 y 1865 en la guerra civil en defensa de un modelo económico basado en la esclavitud contrario a los estados del norte pero en 2011 la organización Hijos de Veteranos de la Confederación solicitó al Estado la inclusión de una matrícula con su logotipo y la bandera confederada pero Texas lo rechazó al considerarla ofensiva para parte de la población siguiendo con más noticias el periodista Ismael Díaz López corresponsal del periódico Tabasco Hoy en los municipios de la región de la Sierra fue asesinado con un arma blanca la Fiscalía General del Estado que encabeza el fiscal Fernando Valenzuela señaló en un comunicado que la línea de investigación más fuerte tiene que ver con un conflicto intrafamiliar pese a que logró salir a la banqueta para que los vecinos solicitaran el apoyo de una ambulancia Díaz López falleció mientras era trasladado al hospital de Villahermosa de acuerdo con los testigos tenía fuertes problemas con su exesposa y esta es la línea que se sigue de investigación y pasando ahora a noticias internacionales Toyota Mother Corporation se disculpó luego de que su nueva jefa de comunicaciones Julie Hamm una estadounidense y su primera mujer ejecutiva fue arrestada bajo sospecha de ingresar drogas a Japón apenas dos meses después de haber sido designada al cargo el presidente de Toyora Akio Toyoda se disculpó por el incidente en una conferencia de prensa y reiteró la opinión de la compañía de que Hamm no tenía intenciones de violar la ley según reportes de medios japoneses que citaron a investigadores de la policía sellaron 57 pastillas de oxicodona en un pequeño paquete etiquetado como collares que fue enviado desde la Unión Americana y bueno ha llegado el momento de ir a una comercial al regreso le tendremos más noticias autoridades británicas investigan el hombre el caso de un hombre que apareció muerto en un tejado de un comercio además llegó el momento de la verdad para la selección mexicana en la Copa América volvemos regresamos regresamos después del corte al noticiero la voz a través de más music 90.9 Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera damos servicio a imprentas maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 colonia Rancho Grande en Reynosa Tamaulipas llámenos al 929 7585 nuestra dirección en internet es impresosderosa.com impresosderosa llévate una excelente impresión flash la nueva revista con lo mejor de los espectáculos entrevistas reportajes conciertos estrenos de cine y mucho más flash el universo del espectáculo al alcance de tus manos búscala dentro de hora cero en Tamaulipas Nuevo León y Valle de Texas revista flash a través de las licenciaturas y posgrados la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad además que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral consolidamos el doctorado en ingeniería eléctrica y electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de ingeniero ambiental y en seguridad y la del ingeniero en sistemas de producción De la vida se dicen muchas cosas que la vida es un reto que nacemos en esta tierra para ser gente de bien que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante cosas de todos los días sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos sentirnos fuertes a veces duran un instante a veces toda la vida momentos que nos hacen reír o llorar nos recuerdan quiénes somos y hacia dónde vamos momentos para creer para crecer momentos que nos dejan sin aliento dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza que detrás del horizonte siempre sale el sol ellos no hablan del futuro hablan del presente porque saben que el mañana se edifica hoy en este instante con la fuerza de nuestra gente de nuestra tierra donde día a día todos juntos construimos el Tamaulipas que todos queremos Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 2 de la tarde con 42 minutos continuando con noticias internacionales las autoridades británicas investigan el caso de un hombre que apareció muerto en el tejado de un comercio en Reismond al oeste de Londres tras haber caído supuestamente de un avión escúchelo usted procedente de Sudáfrica informó hoy la policía que ha rotulado la muerte como inexplicable el avión de la aerolínea British Airways procedería de Johannesburgo y se disponía a aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow tras un trayecto de 13 mil kilómetros las autoridades creen que el hombre viajaba escondido en el tren de aterrizaje de esta aeronave ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? y esta información es para quienes vayan de compras a Estados Unidos ya que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 14 pesos con 50 centavos a la compra y en 15 pesos con 50 centavos a la venta mientras que en algunos bancos se mantienen 15 pesos a la compra y en 15 pesos con 60 centavos a la venta ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si va a realizar alguna compra en la Unión Americana y como se lo adelantábamos en un principio Floyd Mayweather Jr. convivió con fans y firmó autógrafos en la gran apertura del club The River en Mission Texas y aquí los detalles el campeón mundial de box Floyd Mayweather Jr. fue el invitado especial en el gran opening de The River el día de ayer jueves 18 de junio desde las 19 horas empezaron a llegar decenas de personas con la finalidad de convivir con el pugilista sin embargo tuvieron que esperar alrededor de 6 horas para verlo pues llegó a las 12.40 de la mañana escoltado por 4 camionetas suburban de donde descendió escoltado por 6 guardaespaldas y gente de su equipo de seguridad vestido con un pants negro y con la cabeza tapada con una capucha fue resguardado hasta un área VIP en la planta alta de donde solo algunas personas tuvieron acceso por lo que aprovecharon para saludarlo y tomarse fotos con el campeón quien en su última contienda defendiera su título ante el filipino Manny Pacquiao el resto de la gente desde la parte inferior del lugar le lanzaba guantes gorras camisetas y cualquier artículo para que el boxeador se lo firmara después de la convivencia se despidió mientras la gente continuaba celebrando en este gran opening de The River el Big Pool Party que está causando sensación en esta frontera y haciendo eco más allá de la región y por cierto Jacinto Flores Peña abogado del pugilista mexicano Juan Manuel Márquez estuvo en el evento y dijo que buscará una pelea contra Mayweather Jr. de hecho su intención es que sea una pelea contra Mayweather para septiembre esa es toda la pretensión por eso ahorita no ha agarrado ningún otro combate con la mira de pelea de septiembre contra Mayweather así el evento de ayer en The River consagró a aficionados y expertos del mundo boxístico con imágenes e información de Alejandra Rellano y Víctor Briones informó para la voz Miguel Ángel Ceballos y Paola qué manera de abrir sus puertas este club The River con la gran presencia de Mayweather Jr. mucha gente especuló que podía no venir a este evento pero lo vimos ahí en The River y bueno pues sin lugar a dudas fue un gran handicap y una gran visita para los aficionados de este deporte que pudieron convivir un poco con la estrella la máxima estrella del boxeo uno de los mejores boxeadores en la historia efectivamente y claro que The River estará presentando en las próximas semanas en los próximos meses otras celebridades así que siga al pendiente y vaya y visite este gran lugar y por cierto nada más comentar que esta noche juega la selección mexicana esta tarde perdón a las 16 horas se juega todo por el todo ante la selección de Ecuador en la Copa América y bueno pues ahí para que esté bien atento claro que sí pasando a más información le presentamos ahora los espectáculos ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra y los picosos búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más solo cuesta 7 pesos media hora el periódico de la raza ya está a la venta y ahora el mundo de la farándula algo por aquí huele muy mal ella es desagrado evita que Riley termine envenenada brócoli no quiero te comes esto antes Disney y Pixar decidieron crear el mundo de la mente los recuerdos y las emociones usted se imagina cómo luce el lugar donde se almacenan los recuerdos y de dónde vienen los sueños y las pesadillas es una cuestión muy abstracta porque no hay un dibujo o una imagen que diga cómo luce la tristeza o la alegría y fue todo un reto así lo explicó Jonas Rivera productor de la cinta Intensamente con este nuevo film los directores decidieron ponerle color y rostro a las emociones más comunes como la tristeza la alegría la furia el desagrado y el temor que son los jefes de un centro de control es decir el cerebro cada uno de ellos es el responsable de los estados de ánimo que las personas experimentan diariamente Intensamente se estrena hoy en México y cuenta la historia de Rayleigh una niña de 11 años que vive con sus padres y es muy feliz hasta que se mudan a San Francisco solo hay que volver al cuartel general puedes perderte ahí sé positiva ok positivamente vas a perderte ahí en más de los espectáculos con el tour cena para desayunar Kalimba llenó de baile y éxitos el Pepsi Center lugar que el cantante eligió para celebrar su décimo aniversario con invitados como Samo las luces moradas y blancas lo alumbraron a su salida a las 21 horas cuando vestido con un pantalón y saco negros acompañados de una camisa azul comenzó el repertorio con la guitarra en mano con temas viernes jamás e inevitable durante el concierto aprovechó para agradecer a todos y cada uno de sus asistentes y señaló que está muy entregado a su carrera porque desea ser un mejor artista en el escenario para que lo puedan disfrutar sus espectadores en su primer concierto y 10 años después Kalimba compartió el escenario con Samo quien lo recibió con un efusivo abrazo y hasta lo elogió de su vestuario que constó de una camisa dorada y su característico sombrero así dieron lugar a uno de los instantes claves de esta velada con las esperadas canciones no me quiero enamorar y tocando fondo informó para la voz Paola Almaraz nos despedimos le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy por supuesto por supuesto que lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe nuevamente a las 2 de la tarde con lo más importante de la información se despide de usted mi compañera Paola Almaraz y José Manuel Mesa que tenga un excelente tarde y un buen fin de semana Este fue el noticiero La Voz una producción en Alianza Más Music 90.9 y el periódico Hora Cero acompáñanos en una próxima emisión porque mantenerlo informado es nuestra pasión ¿Pero qué te parece José Manuel si dejamos a nuestro público con el video de un niño muy conmovido porque le permiten subir al escenario de la cantante caribeña Nicki Minaj quien con un escote bastante llamativo atrae la atención de este pequeño al grado de cambiar el llanto por unas tremendas sonrisas vaya que le quiere mucho y pues no andaba tan perdido nos despedimos que tenga un excelente fin de semana Noticiero La Voz